La televisión es lo que simboliza el estado de ver, entretener e informar. Todo fue a lo largo de los años que la televisión nos ha servido con el afán de ser felices hasta el día que llegara su fin de la buena era. Pero esta vez, trataré de hablar como la televisión ecuatoriana, además que soy oriundo de aquí, para explicarle por medio de un iceberg todos los detalles vistos y misteriosos, que a lo largo de los canales nos han dejado varias curiosidades. Además, ya sabemos que un iceberg es lo que trata de relatar varios hechos ocurridos, que mientras más bajamos a los siguientes niveles, los temas se ponen cada vez más extraños. Aunque la información que saque sea cierto o rumor, no será un hecho de causar teóricas verdaderas, casi la mayoría de información es bastante incierta, lo cual les pido que solo traten de recordar si en los temas haya existido o mencionado. También tengo el único objetivo que es tratar de informar y no causar revuelos. Aquí trataré de no mencionar por mucho a ciertos canales o personajes de televisión, ya que me he dado cuenta que estas personas se pueden ofender y puedan que tumben mi video. Por eso trataré de nombrarlo en forma anónima, como si fuera en tercera persona para evitar demandas. Ahora sí, sin más propagandas empecemos de una vez. Todos sabemos, desde que la era dorada en la televisión tenía el éxito en varios canales. Siempre que llegábamos temprano desde la escuela para ver nuestros programas favoritos. La programación de antes era lo mejor que no te podías despegarse del televisor para no perderse en tu canal preferido. Y eso que antes no existía la tecnología. Pero, cuando comenzaron a llamar un poco frecuente el tema de farándula, las personas tomaron importancia de la vida de los personajes famosos, chismes y escándalos. Esto de a poco se comenzó a ocupar la farrandulería en los horarios de los programas que más nos gustaban ver en la televisión. Hasta que actualmente, vemos solo farrandulería en distintos canales, y lo peor, que ahora exista solo competencia para darle más publicidad a personas que nadie los conoce. Esto hace que las personas perdiéramos el interés de seguir viendo. Una pena que desaparezca lo bueno, y aparezca lo repudiable. Cuando empezó la pandemia, el gobierno dio la orden inmediata de estabilizar la cuarentena, para que ya no se siga expandiendo la enfermedad. En una transmisión en vivo que realizó la noticia de RTS, un periodista relató los momentos que se suscitaban en los hospitales, el excesivo masivo de personas fallecidas en los cementerios, que tenían prohibido a cada familiar, pues en las calles, las llamadas de emergencia que no funcionaba, y muchos detalles que informó. De tanto, que la preocupación se apodero de él, comenzó a suplicar a todas las personas, a que se cuiden y no salgan de sus casas. Ver por suyo a sus familiares. Mil disculpas. Aunque antes era un escándalo, ahora lo tomamos como un momento épico y gracioso. En el año 2011, el canal de noticias RTS, había ido a la clínica donde se localizaba el Dr. Tito Tomala, porque varios ciudadanos habían denunciado por los malos servicios que realizaba el Dr. Tomala. En una entrevista, el mismo Dr. Tomala, le había tirado indirectas, señalando a Gavilánez por ser un mal periodista bochinchero. Tanto así, que el periodista Gavilánez, lo invitó, para que tuviera una entrevista cara a cara con el Sr. Tomala. En el día de la entrevista, Gavilánez, le hace unas preguntas al Dr. Tito, pero este empieza a molestarse de la nada y decir cosas sin sentido, haciendo que Gavilánez descarte las preguntas que iba a hacer, haciendo que Carla Sala le pregunte al Sr. Tito sobre la situación, pero Gavilánez le indica que no le pregunte nada. Pero demasiado tarde, el Dr. le empieza a callar y comienzan una discusión, hasta empezar una pelea en pleno estudio. Varios periodistas tuvieron que intervenir en la pelea de estos dos, hasta el mismo cara de piña de Vito Muñoz le quería darle su merecido. Todo fue un escándalo, que no se llevó a nada sobre el problema de la clínica. Resultando que el Sr. Tomala se retirara con sus abogados. Esto fue uno de los primeros escándalos que se haya visto por medios de comunicación, si aún es, en el mañanero de noticias. Pero antes el Dr. Tomala le dice la famosa frase dicha por él. Lo único que podré decir sobre esto, es que una serie con mayor popularidad, cuando se retira de una serie, los actores no tendrán chispas sin los guiones del director, así como director no tiene su esencia sin sus actores. En cinco minutos, hago un llamado a la Asamblea Nacional. ¡Asamblea Nacional! Este caso es Pepa. ¡Es Pepa! Están debistando a la gente, están debistando al pueblo. Y yo no sé por qué los bancos le dan nuestra plata sin ningún documento firmado. En el año 2018, el presentador del programa Despiertece, transmitido por el mencionado medio, había realizado una denuncia durante el programa en donde manifestó que habría entidades que a través de los bancos, cobraban por un servicio cuyo dueño de la cuenta nunca había sido autorizado. Dicha denuncia generó que el medio lo suspendiera. Desde ahí, el público empezó a reclamar por respuesta de la salida del presentador Mauricio Ayora. Tanto fue el impulso para su regreso que las redes sociales del canal comenzaron a desactivarse. Después de varios días el presentador regresó al canal tratando de explicar con el público de todo lo que le sucedió y quedando todo aclarado. Como lo había mencionado en el inicio, la farándula fue un desclive para la buena programación que daba en la década 2000. Cuando en los inicios, esta aberración de competencia llamado combate que se transmitiría en el canal 4 de RTS, tendría que confirmar en qué horario lo iban a transmitir. Y lastimosamente en ese tiempo desde las 8 de la noche, se transmitía llamado noche de películas, las cuales eran películas variadas de los años 80 y 90 para en ese momento. Fue así que el 8 de noviembre del 2010, nos despidiéramos de las noches particulares de películas y dieran en su inicio el programa de combate Ecuador, supuestamente llamado competencia. Cuando solo hacen drama y sarna para sacar más farándula. Gracias a Dios este programa salió definitivamente por el año 2016, aunque se escucha el rumor que volverán de nuevo a la televisión. Esperemos que se queden en donde estaban. Y de este tipo de cosas hablaré en la siguiente. El señor Efraín Raúles, fue un actor y presentador muy conocido por parte de varias series que ha realizado. Como por ejemplo, al personaje del Taita del programa, así pasa. Pero, un 27 de enero del 2021, había sido asignado por parte de una banda que fueron identificados pero aún se desconoce quién fue que dirigió este crimen. Esto ocurrió una mañana desde que el presentador salió de su rutina de entrenamiento. Este suceso, sacudió a todo el país dando una lamentable noticia. El canal Ecoavisa, en donde trabajaba, realizó un programa de luto, quien en vida era del presentador. Sus familiares y amigos no podían creer de lo que había pasado esa mañana del 27 de enero. Para coincidencia. El presentador Ruáles después de su entrenamiento, se dirigiría al canal como todos los días. Desde allí, Ecoavisa realizaba homenajes y momentos del presentador Efraín hasta un tiempo determinado. No hace mucho, TC Televisión le daría la bienvenida a uno de los canales populares de Youtube, llamado, La Posta. El canal lo conforman Luis Vivanco y Anderson Boscan, ellos son directores y productores de dicho canal. Ellos se dedican a dar medios de comunicación, entrevistas a políticos o críticas a las leyes, que es conocido por el uso de lenguaje coloquial, satírico y de rápido consumo. El día que se estrenó, fue un 4 de julio del 2021, llamado, La Posta Triple. Pero ni bien empezó con el segmento, empezaron a lanzar fuertes críticas contra el parlamento andino, o como ustedes mismos lo pueden ver en la imagen. Pero más atacaron directamente al dirigente llamado, Leónidas Iza, tildándolo como un narcisista en plena televisión nacional. Esto no lo tomó para nada bueno el mismo Leónidas. Aclarando como un insulto a su pueblo y hacia su persona, tuvo que tomar cartas en el asunto y demandar al canal y al programa. Pero sobre todo que los responsables de La Posta ofrecieran disculpas por lo antemencionado. Haciendo que tomaran la decisión que La Posta Triple tenga que despedirse en el siguiente segmento del canal, a tan solo llevar una semana del estreno. El 12 de febrero del año 2021, el canal de DirecTV Sport realizaba una transmisión en vivo en las afueras del Estadio Monumental de Barcelona de Guayaquil, cuando apenas se iba a iniciar la transmisión, un delincuente se les acercó para robarle los celulares al periodista y el camarógrafo. Toda la escena quedó grabado en vivo, hasta cuando los delincuentes huyeron en una moto. En el año 2015, transcurría unos comerciales dando como bienvenida a un nuevo segmento que generaría conmoción para la era de entretenimiento para todo el público en el canal EcuaVisa. Pero en ella, solo se presentaba como letra principal de la letra Y, anunciando que el programa se iba a transmitir. Era una duda bastante inconclusa. Porque se detallaba de que se iba a tratar de concursos y premios al puro estilo de Haga Negocio conmigo. Ya después de los detalles del estreno, nos enteraríamos que se trataría como una competencia más del montón. Con los mismos excrementos de participantes, de otros realities de competencia. Pero la diferencia era de solo bailar y cantar para ser la mejor pareja y no como los dije en la mención anterior. De todas formas, este programa de Basofía, se transmitió un 23 de marzo del año 2015. Pero para la peor parte, lo colocarían en el horario donde lo pasaba, Dragon Ball Z desde las 4 y media de la tarde. Cuando lo quitaron del canal para reemplazar Jango, muchas personas no les agradaba la idea de quitar su mejor programa, causando enojo al público en general, realizando quejas desde las redes sociales al canal ecuavisa con el astage, queremos ver Dragon Ball y no Jingo. Bueno algo así. Pero las quejas era el pan de todos los días cuando iniciaba el programa. Después de 4 meses el programa, un 17 de julio del año 2015, Jingo saliera definitivamente del aire, dando así una despedida tan descente. Porque jamás volverán a aparecer. Reiniciando así, el programa Dragon Ball Z en ecuavisa. Jingo, quedará marcado, como el programa que una vez quito de la transmisión a Dragon Ball Z. Para pocos, lo recordarán. Para muchos, quedarán en el olvido. La mañana del 19 de noviembre de 2003, se produce un intento de robo a la farmacia Fiveca de la Ciudadela Alborada, ubicada al norte de Guayaquil. En esas circunstancias pasaba casualmente por el lugar, un grupo de 20 policías que al percatarse del hecho, entran a la farmacia y se enfrentan a tiros con los supuestos asaltantes. El resultado, hoy muertos y detenciones no reportadas. Todas las víctimas son los supuestos asaltantes. El caso duró hasta el año 2014, todos los medios era un pan de cada día por mención del caso Fiveca. Hasta la misma farmacia hacía petición de justicia por los hechos violentos por los perpetrados. En octubre del año 2019 decretaría un orden como toque de queda en el país. El motivo fue porque en aquel entonces presidente Lenín Moreno, se le ocurrió subir el precio del combustible, haciendo que los transporte elevara el precio del pasaje. De todo lo que ocurrió en las protestas y paro por las personas indígenas. Pero, momentos antes de comenzar a el toque de queda, un grupo de vándalos atacaron afuera de las instalaciones del canal, entre ellas lanzaron una bomba en un vehículo, provocando un incendio en los interiores del canal, desde ese entonces todos los trabajadores estaban escondidos por el tumulto que se protestaba desde afuera. El motivo era porque lo tachaban como un canal corrupto, apoyando la ley que imponía el gobierno. El 5 de diciembre del año 1997 ocurriría una de las tragedias más grandes que sacudió a la ciudad de Guayaquil. El suceso inició porque en esos tiempos las ventas de fuegos pirotécnicos se vendían en todas las partes de la bahía en el centro de la ciudad, cosa que no era nada ilegal por esos tiempos. Pero una persona que pasaba fumando, lanzó el cigarro a uno de los petardos y el resto fue historia. No obstante, el programa llamado, De la vida real, realizó una historia relacionada a los hechos que ocurrió ese día. Pero extrañamente el episodio solo fue transmitido pocas veces y tiempo después fue sacado del programa. Virtual Combat, fue una animación corta que se transmitía por TC Televisión. El programa fue producido por ni en vivo ni en directo, el cual era de imitar personajes de la televisión ecuatoriana. Estos cortos se añadía una animación tipo PowerPoint, pero como era en su tiempo causaba una gracia por los chistes pasados de tono. El 29 de septiembre del 2021, se circuló una información en la cuenta de Facebook Equarf sobre unas supuestas amenazas de muerte que ha recibido el presentador Mauricio Ayora. Más conocido como Caterva, e incluso aseguraba que fue visitado por Carios en el lugar donde vive. Esta información fue falsa. Porque Ayora sí ha recibido amenazas de muerte en el pasado, pero no en la actualidad. Pero en esa ocasión se ha removido como un caso viejo para llamar la atención. Rolando Panchana fue un presentador y periodista de televisión de Equavisa. Estuvo en el noticiero Televistazo y después el programa llamado, De la vida real que inició desde 1999. Para el año 2005 hubo los procesos electorales para los candidatos para los siguientes cargos. Rolando aprovechó la oportunidad de ser un candidato para la Alianza País de la Lista 35 que lo conformaba el expresidente Rafael Correa. Lastimosamente el programa culminó en ese año y jamás se continuó con las demás historias. El 30 de septiembre del 2010, o llamado como el 30-S fue uno de los días donde las autoridades hicieron protestas por según sobornos por parte de la gobernación de aquel entonces presidente Rafael Correa. El incidente ocurrió una tarde del 30-S, cuando unos manifestantes forzaron la entrada principal del Canal 7, como no se pudo resistir la intervención por parte de la seguridad en las instalaciones. Rompieron las puertas de los vidrios para así entrar a los noticieros donde se transmitían en vivo los sucesos que se encontraban en su alrededor. Al final uno de los manifestantes trato de dar un comunicado en vivo sobre los hechos de corrupción que sacudía al país. Monoman y Cuyuyui fueron unos cortos de poco tiempo que fue transmitido en TC Televisión allá por el año 2006 o 2007. Se estrenó antes del aviso que fue dado por el noticiero a las 8 de la noche. Los cortos trataba sobre un cuiserrano y un mono batració que con sus ocurrencias hacían pasar el buen rato aunque sea en poco tiempo. Lastimosamente los segmentos salieron del aire en poco tiempo sin previo aviso. También había otra animación llamado Los Tipos E. Actualmente, el creador de estos diseños solo crea para la municipalidad de Guayaquil. Roberto Angeleri fue un presentador y periodista de televisión que ha trabajado por varios canales. El último programa que trabajó fue Un Mejor Día y un concurso llamado El Mejor Papá. Después en el año 2013 tuvo una contratación por parte de una compañía llamada Publifast. Para ser una imagen y dar promociones sobre las inversiones y trabajo en redes sociales. Pues Publifast fue una supuesta empresa de publicidad en línea que ofrecía ganar dinero fácil por medio del marketing multinivel. De ahí todos sabemos que esa compañía fue una estafa y no se recuperó de las inversiones. Según personas que confiaron en este mercado, señalaron como culpable al periodista de Roberto como el cabezal responsable. Pero él declaró no estar vinculado en esos tipos de telemarketing. A la final el periodista tuvo que salir del país por estos inconvenientes, porque ya tenía otro plan de volver a la televisión, pero ahora ya reside en su natal país de Uruguay. Debemos admitir que Coavisa es el mejor canal donde sale buenas series hechas en 100% ecuatorianas. Como El Combo Amarillo. Así pasa. Tres familias y otras series más. Pero en el año 2013 cuando Coavisa andaba en su mejor apogeo de su serie El Combo Amarillo, decidieron en darle su pausa y promocionar otra serie llamada El Sanduchito. Esta serie trataba de lo típico que son las familias, y que el personaje deba decidir si estar con su esposa o con su madre. Bueno nada mal en la serie, pero cuando se transmitió fue una verdadera decepción. Pues resulta que en cada escena donde salía los personajes, la cámara que los enfocaba no dejaba de moverse de un lado para el otro, parecía que les cayera un temblor en esa serie. Eso causaba molestia visual para el espectador y todo fue un fracaso. La serie duró solo tres meses en el aire. Un día sábado en la mañana del programa de ventas, un canal comercial de ventas con precios bajos hasta un periodo de tiempo. La cuestión fue, que una conductora que le tocaba promocionar dicho comercial se había equivocado de locutor, cuando ésta se equivocó soltó un insulto en plena transmisión en vivo. Ni menos que Black & Decker, me encanta su diseño, pero obviamente me encantan sus características, pero primero les invito a escuchar el precio en la voz de mi querido don... Hijo de... Casi digo Edison, vamos. Que bestia, primera vez que me pasa, no, no, vamos, perdón. En los años 80, la marca Detergente Deja lanzó un comercial con una personaje llamada la Negra Blanquita. En ésta demostraba cómo se lavaba la ropa mediante una canción, después ella dice... El blanco se ve más blanco y el color vive con más color. En su tiempo era un simple comercial, pero ahora las personas lo tachan como un comercial racta, pero como fue hace mucho tiempo, eso quedará como un recuerdo. Cuando la era dorada de la televisión tenía la libre expresión de mostrar muchas formas que hoy en día no vemos. Sin censura, momentos explícitos, lisuras sin afectar demasiado al espectador y un montón de variedades de contenido. Y esto ocurría más en los programas de comedias. Aunque también existía la nostalgia en caricaturas, no dejaron la excepción de desaparecer para las nuevas generaciones. En aquel entonces el expresidente Rafael Correa que gobernó desde el 2006 hasta el 2017, había dado la orden de un nuevo cambio a la nueva ley de comunicación. Para que así en adelante, no existiera las burlas de otras personas, no existiera el... Y también censurar palabras obscenas. Es por eso que aquellos programas buenos, fueron desapareciendo del mapa con el pasar del tiempo. Aunque los pocos duraron bastante, también tuvieron que desaparecer por el bajo rating. Así cerrando poco a poco las comedias ecuatorianas en la televisión. Pero la gota que derramó el vaso, fue en el 2014 cuando un señor llamado Julio Cesar Ayala habría denunciado al programa de vivos, por parte del canal de Tele Amazonas, por tratar de imitar de su triste pasado que le habría ocurrido en un reportaje en aquel entonces en Canal 12. El escándalo fue escuchado por parte de la SECOM, que advirtieron al canal que debe tomar cartas en el asunto. Y cerrar definitivamente el programa donde provino el reclamo. Lastimosamente, ya no existe programas buenos, sino porquería de farándulas y novelas. Mano Marathon, fue un concurso realizado en el canal 4 de RTS, allá por el año 2006. El concurso trataba sobre 8 participantes de estar tocando el premio que era un vehículo ganador sin mover la mano en todo el tiempo. El último que mantuviera la mano sin moverla se ganaría el vehículo. El concurso fue realizado en las afueras del centro comercial antiguo del Mall del Sol. Cuando se transmitió en vivo por el canal 4, la presentación solo duró una hora ya que solo se trataba de ese evento, dieron por terminada el inicio para dar avance a otros programas. Pero aún el concurso se transmitía solo en una pequeña pantalla al fondo derecho para que los espectadores observaran como estaban los concursantes en ese reto. Al final de esto, el concurso de Mano Marathon solo fue realizado dos veces. Se escuchó un rumor que se realizaría con una casa de Ciudadela, pero fue descartado y el concurso Mano Marathon fue un rotundo fracaso. El motivo era que no ganaban tanta audiencia como lo tenían previsto, y la otra era que tenía estar vigilando las 24 horas y atendiendo el estado de salud de los participantes, ya que uno de ellos sufrían un disloque del brazo, temperatura de alto grado y algunas enfermedades que no fueron nada graves. La cuestión era que el concurso causaba posibles daños de fractura a los participantes y aunque si tenían atención médica, el resultado de daño era mayor, haciendo que el concurso Mano Marathon quedará en el olvido y que ya no se realice esos juegos de largo tiempo. Una clara referencia fue, cuando RTS hizo el mismo reto, pero ahora con una televisión plasma, hasta el tiempo que terminará el programa de turno. Muchos de nosotros jugábamos también a ese reto. Este es una teoría un poco desconocida, debido a que no hay información de este concurso llamado Ecuador tiene talento, pero en sí se confirmaron que, algunos participantes tenía la regla, de avanzar a la siguiente fase y el otro tenía que quedar eliminado. Por ejemplo, ¿recuerdan a un chico mago que impresionó a todos los presentes? Pues el mismo quedó eliminado en semifinal por un cantante quien decía que iba a ser famoso y hasta la vez se lo escuchan. A lo que me refiero, es que poco talentos que tenía una especialidad única, fueron desperdiciados por el talento de cantar. Que ya sabemos que el canto se lo hace cualquier persona. Y un sinfín de talentos a la basura. También hubo varios incidentes, dentro de los concursos. Como bailarinas discutiendo dentro y fuera hasta jalarse los cabellos, dudamos si en realidad fue actuado. Y hasta un mimo que entró con su talento aburrido con intenciones de amenazar al jurado. Cosa de sorpresa para todos, era el mismo anunciador que estaba disfrazado para causar suspenso y elevar su rating al canal. Por lo visto hemos tenido un programa que todo lo tenía planeado. Aquí tendré que censurar, ya que pueden tumbar el vídeo. Este podría ser un rumor pocamente literal. Ya que en mayo del 2021, este canal, T. Había sufrido un atentado a las afueras de las instalaciones por parte de una de estas dos bandas. Lo curioso, es que este canal no menciona por ocasiones a la banda de los lobos. Por lo que solo dan información de ellos y de sus delitos. Pero nada más en el trasfondo. De todas formas, esto quedará en conclusión de cada uno. Canal 1, un canal temporalmente desaparecido, había presentado un estreno sobre la cruel realidad sobre lo que pasa cotidianamente en la ciudad de Guayaquil, se llamaba. En carnet propia. Aunque tuvo sus buenas críticas, las intro del canal se tuvieron que modificar. Debido a que las imágenes que presentaban, era realmente visible a los ojos del espectador como Sustancias en sí, drogadictos, armas de fuego, insultos, racias y un sinfín de pobreza extrema. Aunque esto no fue de mayor importancia, solo se decidieron en modificar en algunas censuras. ¿Alguna vez han escuchado en las noticias usando el idioma de origen de nuestro país? Si la respuesta es un sí, estás en lo cierto, el canal RTS propuso una idea de colocar noticia para las personas que entendieran el quichua. El horario era desde las 5 de madrugada hasta las 6 de la mañana. Solo una hora para las personas indígenas detener su espacio para las noticias. Pero lastimosamente, ese espacio no duró por tiempo y tuvo que ser cambiado a su idioma español. El motivo fue que era para todo el país sin entender el idioma quichua. Se desconoce cuando desapareció este espacio. Y volvemos al canal de noticias de RTS, canal 4, pero esta vez a diferencia del origen quichua, existía un espacio de noticia en donde la noticia de la comunidad, lo transmitía en vivo, las mañanas en algunas calles donde las personas, mandaba sus quejas y protestas en aquellos tiempos. No obstante, un rumor se especula que dejaron de hacer esta idea por el inicio de la inseguridad que hoy en día está pasando en este país. Ahora las noticias comunitarias son hechas en los staffs del canal. Esta teoría me lo contaron unos colegas hace tiempo, aunque sea desconocido, parece algo curioso. Como si fuera la serie de película para adultos llamado The Film Zone. Pero ocurrió en el temporalmente desaparecido canal 1. Allá por el año 2007, estábamos viendo unas películas nocturnas desde las 2 de la madrugada, como siempre lo hacíamos. Ya que en esos tiempos los canales internacionales eran abiertos de manera gratuita. Cuando marqué el canal 12 por error, porque lo iba a marcar por otro canal, extrañamente el canal 2 estaba pasando, aunque no me lo crean, una película para adultos en las horas de la madrugada. Le dije a mi amigo que no cambiara de canal, y que era mejor disfrutar algo que no se volverá a repetir xd. Pero después de varios minutos, el canal recuperó su sintonía y volvió a transmitir su variedad de contenido. Jamás se supo, si lo hicieron a propósito, o era falla de la sintonía. ¿Ustedes creen que alguna vez haya pasado eso? Déjanos tu comentario. Debemos admitir que el programa Haga Negocio Conmigo, fue y siempre será la mejor era de la televisión ecuatoriana. Tenía varios concursos divertidos que siempre te sentabas con familia los sábados en las noches. El presentador era Polo Vakerizo apodado como el eterno perdedor que llevaba más de 40 años desde su emisión desde 1976 hasta su cierre en el 2016. Lo que más se gustaba de los concursos, era el presentador, la banda de canciones, y las burlas, óbicas y sarcásticas a los participantes. Pero siempre lo tomaba con humor y respeto. Pero ahora pasemos a lo más raro. Durante ese tiempo, el presentador Polo Vakerizo siempre fue coqueto hacia las mujeres más jóvenes o señoras, tal vez era el afán de entretener, pero lo raro sería que siempre con cada chica le pedía un beso o piquito a modo de broma. Aunque siempre era como parte de divertir al público, pudo haber sido un escándalo si se viera hoy en la actualidad. Cada quien tiene su propia opinión al respecto. Hace mucho tiempo, existió una serie particular llamada Así Pasa, que se transmitió en el canal Equavisa. Un programa de comedia, en la cual, el presentador y actor, Efraín Ruález, interpretaba como un jefe de empresa para ventas de ataúles o eventos para sepelios. Pero también interpretó a un xolo serrano pero no es el asunto del caso. Lo más curioso. ¿No les parece raro que este actor siempre se presentaba indirectamente, en ciertas escenas cerca de un ataúd? Y aún haciendo un papel de jefe de ataúles. Ya todos sabemos el desenlace que tuvo este actor. No sabemos si lo presentía desde hace tiempo. De todos los reportajes de noticias, que se han informado a lo largo del canal TC Televisión, solo uno, consta como uno de los reportajes que más se llamó la atención. Como no se sabe exactamente el día que pasó, pero ocurrió por el año 2008. En el reportaje nos explica el periodista Eduardo González, que en paz descanse. Como un niño grabó con un celular de los antiguos, a un ser extraño que se le acercaba al señor que estaba en la computadora. En el reportaje, todos los argumentos de los testigos, aseguraron que no había nadie más en la casa a excepción del padre y su hijo que capturaron a esa extraña criatura. Tiempo después, expertos en lo paranormal realizaron una investigación al supuesto video del ser extraño, dando como un resultado de ambos lados a que el video era real y falso a la vez. Aunque fue grabado desde un antiguo celular con teclas, no se puede confirmar si eso era falso. Durante el tiempo de la pandemia, un ex político ladrón de los 90, uno de los más odiados por el país, había lanzado una amenaza de muerte a dos conocidos de la televisión. Uno es una reportera de noticias y el otro es un actor cómico. Los motivos fueron lo siguiente. La reportera había hecho una vinculación sobre una supuesta investigación sobre los medicamentos incautados en los hospitales, indicando que las medicinas estaban en un precio alto y todo esto lo estaba liderando unos ciertos cabecillas. Que ya sabíamos quién eran los verdaderos culpables. Y al otro que es un actor cómico, fue porque en lo que había sucedido en la corrupción en plena pandemia, empezó a parodiar a este personaje llamándolo como ladrón y lavado de activos en los hospitales. Fue que inmediatamente, este señor lanzó las amenazas a estas dos personas, por tratar de calumniarlo como cómplice, que para rematar, él había sido detenido por estos actos de corrupción. La reportera de noticias, dio un comunicado importante, que temía por su vida, si algo malo le llegaría a pasar si le atentaba con su vida. Cosa que ella era resguardada por las autoridades competentes. El otro actor cómico decidió no hablar al respecto. Volvemos a mencionar este programa, que mejor humor tenía la televisión. Pero a lo largo de la comedia que sacaba el elenco, siempre se imitaba a cualquier político que era popular por ese tiempo. Todo político que imitaba, sacaba sus mejores chistes para causar gracia a los espectadores. Pero durante todo este tiempo, se llegó a un rumor que el actor del programa de vivos, tenía una vinculación de amistad con cada político que pedía la autorización para imitar a su personaje. Hasta en su último programa llamada Da Bicho, solo presentaba como entrevista de cada político con el fin, dar apoyo para sus campañas de turno. Como cualquier tipo de noticias, en caso cuando se trata de crímenes o asesinatos, siempre se solía censurar cualquier visión gráfica o verbal para no dejar incomodo o gracioso. Pero en el canal 10 de TC Televisión, cuando pasaba lo que se menciona a Crónica Roja, colocaba una música, tipo de terror para causar más incomodidad al quien lo veía en la noche, eran sonidos sacados de un creepypasta. Para este espacio solo lo hacía en las noches para dar más suspenso. Para algunos que fuimos niños nos causaba algo de miedo cuando salía esos sonidos en pleno reportaje. No se si daba sus noticias o sacaba historias urbanas en esas crónicas. De allí, nunca más se usaron esos sonidos de terror para causar temor al quien lo veía. De todos los canales este fue el único que iba a lo extremo. Allá por el año 2007, ocurrió una tragedia lamentable en pleno partido en un clásico del astillero. Entre Barcelona Sporting Club contra el Club Sport Mellet, todo iba bien en el comienzo del partido, cuando de repente comenzaron a captar desde el palco, a los pocos hinchas del Mellet, tratando de llamar a los paramédicos de urgencia, porque una bengala había sido impactado a un niño llamado Carlos Tedeño que lamentablemente falleció al instante por el impacto de la bengala. Pero ahora vayamos directo al hoyo del asunto. Cuando Canal 1 y TV Cable poseía los derechos del partido en ese entonces, las cámaras captaron a unos hinchas del Barcelona encendiendo la bengala, e impactando directo a un hincha de Mellet. Después de eso, las grabaciones fueron de evidencia para las noticias, demostrar los hechos que ocurrieron ese día. Para aquellos que nacieron en 2010 en adelante, se darán cuenta ahora la tecnología ha avanzado con mayor rapidez, y mientras siga el cambio de nuevas modalidades para la comunicación, también exista la probabilidad de que los canales cambien su contenido para las nuevas generaciones. Ahora como se darán cuenta, hoy en día la televisión ecuatoriana es un tacho lleno de basura para variar. Porque solo aparte que solo haya noticias, agradecemos que las competencias ya hayan acabado para jamás volver. Series realmente malas desde el 2016, que ya no tienen sentido del humor. Pero también hay farándula y más farándula para la gente que le guste el chisme y saber la vida de los famosos. ¡Qué asco! A quien le interesa la vida de esos miserables que solo hacen drama para ganar más rating al canal. No obstante, antes que no existía la pandemia de la farándula, había una variedad inmensa de programas que entretenía al público, de esos programas gringos hasta los programas hechos de aquí. Pero los programas hechos de aquí, tenía algo muy distinto de contenidos a los que son de ahora. Y son lo siguiente. Sin censura, ismo, obvia, escena explícitas, etc. Pero, ¿cuáles son esos programas que están desaparecidos totalmente? Pues la verdad hay solo unos pocos que fueron perdiendo el rumbo, aunque existe vídeos grabados en Youtube, también hay otros que son remasterizados para censurar aquellas escenas. La más popular de todas y estoy preocupado que si lo nombro. Este señor me pondría un stray por hablar de su serie. Pero como vieron lo rápido que pasó la imagen, es la única, o de varios recuerdos que desaparecieron por declararse. Contenido para adultos totalmente censurados. Actualmente para la televisión. Y mientras esto siga así, muchas personas solo les interesará la porquería de farándula, que las buenas serie y entretenimiento que ofrecía los canales allá por la década de los 90 y los 2000. En esta profundidad de la iceberg, trataré de hablar tan anónimo para evitar que me tumben el vídeo. Bien, para todos los programas de series, comedias que se desconocen y que muy pocos no hablan. Pero si tanto mencionan él, yo tengo los capítulos antiguos. Como vieron la imagen rápidamente es la que trataré de hablar, y espero evitar de nombrar esta serie para que el creador no me tumbe el vídeo. Como esta serie que inició a finales de los 90, trató de una comedia campesina que el objetivo era dar entretenimiento hasta en sus últimas temporadas. En la actualidad estos capítulos son de las últimas temporadas y solo se trata del protagonista, que tiene que conquistar a cualquier mujer y evitar varios problemas a los demás campesinos y resolver como por arte de magia. Como ahora el protagonista es todo respetuoso, aunque a veces poco y muy indefenso, el antes era muy diferente. Eso es lo que todos se saben de esta serie con los capítulos de la última temporada. Pero aquí va lo más curioso. Esta serie como lo dije, inició a finales de los 90, tal como vemos al protagonista que iba en conquistar a varias mujeres, pero aquí iba la diferencia. Todos los chistes tenía contenido para adultos. Existía la violencia física y verbal, además existía la obvia y el racismo, que era de burlarse de los demás, también culminaba con los finos para terminar la serie. Y sobre todo el protagonista de la serie era bastante existoso y tenía un sentido del humor, se burlaba de los demás, acosaba a cualquier mujer explícitamente en bajarse el pantalón para tirarla en el suelo, tenía rivalidades, se metía en problemas para darle su lugar a otra persona para que ocupe su horrible destino, y varias cosas que sucedía en la serie. Después la comunidad no aceptó este tipo de contenido que podría ser un mal ejemplo para los que lo imitan. Por esa situación que tenía y que podría pagar varias multas al canal ese momento, decidieron cambiar completamente las costumbres para evitar sanciones. Es porque el creador de este programa no quiere que sepa de cómo empezó y tampoco desea que varios vídeos antiguos de esta serie salga a la luz. Por esa razón patentó como derechos de autor en este canal de Youtube para que nadie suba ningún capítulo y sólo promocione sus nuevas temporadas. Ya que aparte todo el elenco original que formó parte de ese entonces, tuvieron peleas con este mismo señor y decidieron retirarse para ya no ser parte del elenco. Para los que ya saben de qué hablo, ustedes mismos pueden buscar esos capítulos y sólo se encontrarán los nuevos capítulos y no de los antiguos. Es como que si este señor, trataría de borrar todo de su pasado que le dio mucho éxito y ahora se arrepiente de haberlo hecho. Tal vez esto sea algo dudoso, que mencione algo que no tuvo nada que ver, en lo que se respecta a la televisión ecuatoriana. Pero hay una verdadera razón por la que está aquí. River Park fue un parque de diversiones que inició desde los años 90 hasta en el año 2014. Su variedad de juegos que era bastante llamativa y popular, que fue considerada como la mayor atracción del momento. Por esa razón, le hicieron un comercial para cualquier persona que le gustaría pasar un tiempo de diversión en dicho parque, haciendo que el comercial fuera bastante popular en sus días de promoción. Ahora viene la parte más oscura. Aún si no sabemos si es real o sólo sean rumores. Se cuentan por parte de algunas personas que en ese lugar, sucedía todo tipo de accidentes. Como niños cayéndose en las varillas o muros, hasta la más nombrada que fue, de un niño que se había ahogado en una piscina. Tal vez sea real o falso porque jamás salieron en los noticieros. Pero fue así que River Park, dio como sus últimos días de función antes, de cerrarlo para siempre y el comercial, que era muy popular desapareciera con el tiempo. Este señor periodista, llamado Fausto Valdiviezo, fue uno de los comunicadores de noticias más reconocidos en su nivel de trayectoria. Sus noticias siempre era su fuente de cargo, trabajando para el Canal 10 durante mucho tiempo. No obstante, cuando decidió en tomar un rumbo en lo que se enfocaría como un presentador de concursos. Su destino fue en el canal de Ecoavisa, que tomaría como presentador para el programa que se llamaría, La Rueda de la Fortuna. En ella participaba seis concursantes en girar la rueda para saber quién ganaría el premio mayor, junto al presentador de Fausto. Pero a pesar que no tuvo mucha audiencia, el programa duró hasta un año. Pero tiempo después, decidió en tomar otro canal con el mismo rumbo pero esta vez en Teleamazonas. Programa llamado, lo sabe o no lo sabe. Su proyecto estaba preparado para inicios del 2013. Pero lastimosamente, ocurrió un terrible de exceso para el presentador, ya que fue víctima de un dato que hoy en día se vive en el país. En su reemplazo, lo ocuparía el señor Andrés Bushmer. Extrañamente, lo del programa de La Rueda de la Fortuna, jamás se ha visto o se ha recopilado alguna evidencia de la misma. Solo en la biografía de Ecoavisa y sus reproducciones, se puede confirmar que sí se había transmitido por esos años pero era realmente desconocido. Don Ernesto Alvan, también llamado como Don Evaristo, fue un actor comediante oriundo de la ciudad de Quito, que siempre sacaba sonrisas en cualquier tipo de show, televisión o de teatro allá por los años 60 y 70. También solía sacar comerciales entretenido para todo el público, pero la mayoría eran más educativo. Pero solo en unos de sus comerciales fue bastante curioso. En el comercial aparece el protagonista de Don Evaristo, dirigiéndose a un bar para hablar con otra persona, promocionar unos cigarrillos de una desconocida marca. Aunque el comercial no tiene nada de malo, solo es bastante raro que un personaje carismático en su época, aparte que sea una publicidad para adultos, tenga un comportamiento serio e incómodo. Bueno, solo son supersticiones. TC Televisión, es el canal con más misterio que ha dejado pocos rastros, que solo algunos lo entenderían. Porque como sabemos, en estos medios no dejan algo de evidencia como para aceptar que algo se habría ocurrido. Ahora se escuchó un rumor desde hace tiempo, que en el canal 10, que en ese tiempo se llamaba Telecentro, habría sido transmitido en vivo un castigo de tortura, los motivos son realmente desconocidos. Como se trató de un reporte de hace 4 décadas, es difícil saber si eso pasó en realidad, ya que todo se transmitía en blanco y negro. Ahora todo es posible por el poder del internet. Por ahora, este rumor es totalmente desierta. Una de las cosas, importantes que se puede decir lo que hoy actualmente sucede, es el mando del manejo que lidera el gobierno, de este país. Como pueden darse cuenta, desde el momento que se lideró la ley de comunicaciones, por el año 2006, todos los buenos programas y series que tenía buen contenido, tanto como sin censura y los chistes de doble sentido, habían desaparecido para siempre de todas las transmisiones de toda la señal ecuatoriana. ¿Y a qué vengo con esto? Pues al paso de los tiempos, todo lo que se consideraba censura, significaría sacar del aire o recibir una multa por parte del medio. Esto ocurría tanto como series extranjeras y ecuatorianas. Pero las series ecuatorianas sufrían de las consecuencias. Por el motivo que en nuestras costumbres, nuestros diálogos son bastante vulgares y explícitos cuando resulta en subidos de tono. Por esto, y varios detalles fue la ley de comunicaciones decidieron poner un fin, a todo contenido que no sea aceptado para un público familiar e infantil, desapareciendo toda serie que nos gustaba desde niños. Después del 2010, el gobierno trató de sacar programación por parte del estado, sobre la educación, costumbres y relatando historias sobre la historia del país. Aunque se emitía en horarios indicados, la mayoría, ya se sabía que sería un fracaso, porque en realidad, los programas del gobierno es un asco para el beneficio del mismo. Nos quitaron varias series que amábamos y nos dieron solo porquerías incluyendo la farándula. Menos mal, solo el canal Ecuavisa y Teleamazonas siguen transmitiendo las pocas series que veíamos antes. Pero es una lástima que hoy en día la televisión ecuatoriana es una completa basura de contenido. Ahora en este último nivel, trataré de no mencionar a ciertas personas o locales, porque ya sabemos que en este país, la gente en todo se ofende. Pero empecemos. ¿Alguna vez, se han preguntado, por qué se ve hoy en día tanta farrandulería en el país? Esta porquería de género, fue que arruinó todo el horario, que solíamos ver de pequeños, otros programas que si tenía sentido. Pero ahora vayemos al grano. ¿Por qué? Desde que empezó como un pequeño espacio para famosos desde el año 2004. La farrandulería fue haciéndose como una popularidad de medios, creando desde allí el morbo, romance y chismes de otras personas. Fue de allí, que otros canales siguieron con la idea de crear más de estos tipos de shows. Solo enfocado en la vida de personas que jamás ni los conocemos. Ahora en la actualidad, siguen con la misma despachates de siempre, en seguir siendo, el centro de atención. Bueno ya relaté esto en el primer nivel. Ahora viene lo más extraño. En las noticias aparece en ciertas ocasiones, todo tipo de corrupción pero ahora involucrado a ciertos famosillos. Y en sin fin de variedad que nos hace dudar, si en realidad estas personas podrían tener una alianza con arcos, para que no me estén insultando de que no juzguen sin antes conocer, típico de alguien, es mejor decir que solo algunos, podrían estar envueltos en este tipo de temas. Incluso, podría ser que varios programas de farándula en la televisión, estén igual de involucrados. Ya que solo dan chismes, habla de sus vidas patéticas, hacen retos para su beneficio de ganar rating. Todo esto, con el fin de evitar la triste realidad que se vive el país. Juzguen ustedes mismos. Después del sepelio de un reconocido actor en Equavisa, el programa de las mañanas, comenzó a rendirle toda una semana un tributo homenaje sobre todas las cosas que solía hacer. Obviamente, no estaba mal, en rendirle homenaje a una persona que en vida fue un gran actor de televisión. Pero transcurría semanas y meses, que casi algunos expectantes notaban algo raro en ese canal. Sucede, que el programa después de los días de homenaje, que le habría dado sobre la persona fallecida. Algunos comentaron, que el homenaje dejó ser un recuerdo y se convirtió en una publicidad para atraer más al morbo. De esto se convirtió en días, semanas y meses. Por ejemplo, recordar su obie, hacer lo que más le gustaba, imitarlo y vestirse como él. Como se enteraron de la explotación de la persona difunta, decidieron en no seguir promocionando publicidad a este personaje. No solo estos tipos de casos, ocurre cuando pasa estos tipos de homenajes en los canales de televisión. Pues resulta que también realizan novelas o series de la vida de un personaje quienes en vida lo fueron. O en otras palabras, no dejan descansar en paz solo para querer involucrarse con el objetivo de generar dinero y rating. En serio, esto suele pasar. La era dorada de la televisión, fue y será la mejor época de todos los tiempos. Desde los años 90 y el año 2000, varios contenidos o series nos alegraba, tanto como en la mañana y tarde. Ya que en la noche se solía haber noticias y novelas. Pero en lo que si era entretenimiento, era la programación hecha de aquí, formando serie de comedia y suspenso. En donde se proyectaba la verdadera crueldad que hoy existe en la realidad, encima todo lo que se veía era de contenido adulto. No como ahora que solo enfocado con el chisme para su beneficio, y comedias aburridas que no tiene sentido. En lo que si puedo decir en boca de todos, es que en la era dorada, existía la posibilidad de ver los canales de otros países totalmente gratis. Aunque realmente se proyectaba en modo alternativo, no era excusa para disfrutar todo lo que vivíamos en esa época. Sin duda alguna, finales de los 90 y comienzo de los 2000, fue y siempre será la mejor infancia que disfrutábamos de pequeños, las series, comedias y comerciales ecuatorianos quedarán como un recuerdo para aquellos que nos levantaba el ánimo de seguir viendo la televisión. Ahora en la actualidad, como lo dije y lo estaré diciendo, la televisión ecuatoriana se ha convertido un bodrio de contenido. Ya nada es como antes por los reglamentos de censuras y personas que se ofenden por cualquier chiste adulto. La verdad, casi la mayoría nadie enciende la televisión, los únicos que los ven, solo son las personas que les gusta el chisme y el cuento. Volvemos a hablar de este señor. En el año 2010, resulta que este periodista que ven en estas imágenes, había demandado al canal de TC Televisión por motivos de separación y una multa por haber discriminado al gobierno desde ese entonces un exmandatario. El escándalo de este periodista fue tomando impulso que en otros noticieros indicaba que en ese canal estaba involucrado a la corrupción con el gobierno. Lamentablemente, este periodista fue asesinado por un... ...dicarios, cuando conducía por las avenidas, en la noche de Guayaquil, en el año 2013. Jamás se supo quiénes fueron los responsables, pero en mente se sabrán quiénes lo hicieron. ¿Se acuerdan cuando todo era sin censura y todo lo dicho en mis anteriores eran válido? Pues bien, antes no solo existía esta variedad de cosas, sino también existía las comedias con explosiones para causar gracia al espectador. Y esto ocurría en el programa de comedia que se transmitió en el canal 10 de TC Televisión. Evitaré de nombrarlo, porque capaz podría ver mi video y me pone un strike. Solo dejaré a sus pensamientos queridos amigos. ¿De quién era ese programa que solía existir ciertas escenas de explosiones para causar gracia? Lo único que puedo dejar pista, era las siglas. Acapando también con la otra serie popular. Digamos que antes cuando sucedió la tragedia del 9-11. Dicho programa lo que era tratar de imitar algo así, pero con manera de causar risas entre los seguidores del canal. Tal vez era gracioso, pero extraño a la vez. El 24 de mayo de 1981, se disputaba un partido por las eliminatorias para el Mundial de España de 1982. El partido era entre Ecuador y versus Chile, que jugaría en la ciudad de Guayaquil, en el estadio modelo del Guayas, ahora llamado estadio Alberto Spencer. Mientras el partido empezó con total normalidad como cualquier otro. Desde el primer tiempo culminaron sin goles. Cuando el segundo tiempo empezó, tal vez le llegaría un milagro de victoria a la selección ecuatoriana. No obstante, cuando un relator de la televisión chilena seguía comentando el partido del encuentro, le habían informado por medios, que el presidente de la República del Ecuador, que en ese entonces era Jaime Roldo Saguilera, había tenido un accidente aéreo. Por lo tanto, el juez Cardellino no puede para dónde ir. Está pidiendo que se detenga durante un instante el juego. Pedro. Sí, le escucho Michael Miller. Según la radio de emisoras locales, el avión estrellado hacia el avión Auro Presidencial que se cayó cerca de la población de Celica, en la provincia de Loja. Esta es una provincia fronteriza ubicada en el sur del país, en la frontera con Perú. Lo acompañaban en el viaje la esposa del presidente Roldo Saguilera, el ministro de Defensa, junto a su esposa. Lamentable todo lo que estamos escuchando, pero tenemos el deber de compartir esta emisión deportiva con lo que es la noticia del momento, la noticia que impacta en todo el mundo. El sensible fallecimiento no confirmado del presidente del hermano país del Ecuador, el abogado Jaime Roldo Saguilera. Mientras tanto, en la cancha todo el nervio, puesto que concurre el guardalínea. Atención. Un minuto de silencio, parece. Como todos sabemos, el presidente Roldo Saguilera había tenido un accidente cerca de unas lomas en la provincia de Loja, el accidente dejó varios muertos incluyendo el presidente y su esposa que iban abordados en el helicóptero. Los motivos aún se desconocen. El partido se había paralizado con esta terrible noticia, dando un minuto de silencio para todos los ecuatorianos, por aquel mandatario que era uno de los mejores presidentes de aquella época. Aunque el video fue transmitido de Chile, no sabemos si existe una copia de un canal de aquí, si fue transmitido el partido y a la vez informando sobre la tragedia del mandatario. Pero todo en ese momento, ocurrió en vivo. Desde en ese entonces el encuentro fue llamado, como el partido de la tragedia. Para algunos que conocemos ahora en esta corrupción, todo el amplio de leyes de comunicación, nos hemos de dar cuenta ahora como las noticias, trata de evitar cualquier comunicado en contra del gobierno. Como podemos darnos cuenta, miren estos videos recopilados. Para comprobar el trabajo de los medios de comunicación, sabemos que tienen consignas específicas y que no hay manera de hacer escuchar a otros pueblos. Están cortados por el poder. Están cortados por el poder. Sí, porque le voy. Es mentiroso. Bueno, muchísimas gracias, perdón. Están cansados con este gobierno, digamos, mentiroso. Ay, eh, gracias. Esta es una marcha que ejerce el derecho a la resistencia y que, insisto, tiene el único objetivo de derogar las medidas económicas. El entrevistado no cumple con las expectativas del periodista, la cámara gira e inmediatamente proceden a cortar con la transmisión en vivo. La verdadera realidad, eso no pasa. Todo lo que matan aquí a la gente en Quito, cuánta gente ha muerto, cuántos indígenas han muerto. ¿Dónde está eso? No pasa ni nada. Pero lo que le conviene al gobierno, eso sí le pasa. La prensa nacional no está dándole voz a este movimiento. Por ejemplo, este joven, a ver. Podemos dar gracias a la prensa española porque ellos desde por allá, desde Europa, vienen a hacer que se haga eso viral, que eso se haga mundial, porque la prensa ecuatoriana es una porquería, son unos vendidos. Por lo tanto, como vemos, la gente tampoco está de acuerdo con la cobertura que están haciendo muchos medios nacionales. En todo esto tiene un contexto, la televisión es pagada por el gobierno, porque resulta de evitar cualquier tipo de malentendidos si es en contra del gobierno. Porque ahora miremos la diferencia. La televisión de otros países habla del mal manejo que lidera este país. Empezando por los principales cabecillas. Sacando la verdadera cara de la corrupción que sucede por estos días. En cambio las noticias de este, solo habla el mal estado que viene pasando el país, tratando de culpar a cualquier organización que realice todo tipo manifestación o en protestas. Sin mencionar a nadie de los responsables del gobierno. No les parece nada extraño, que la televisión ecuatoriana, aparte de contener variedad de basura, también tenga que evitar de hablar mal de la pésima corrupción que hoy en día lo estamos viviendo. Y esto seguirá continuando por el resto de los tiempos, hasta que exista un buen líder para combatir todo este tipo de corrupción. Porque como verán en las noticias, estamos pasando por días pesados como estos. Delitos tras delitos que ya no existe seguridad ni tranquilidad. Y solo las noticias informan de lo sucedido pero jamás buscan respuestas. Bueno, es algo inverosímil con todo esto. Espero que les haya gustado el iceberg de este tema. Me demoré porque era bastante tiempo y difícil encontrar información sobre estos temas. Si les gustó mi video, apóyame con un like y suscríbete para que pueda seguir subiendo temas interesantes. Si hay más detalles sobre esto que ni yo me entere, házmelo saber en tu comentario. Eso es todo, ahora sí. Me la saco.